El valor agregado es la utilidad adicional que tiene un producto o un servicio como consecuencia de haber sufrido un proceso de transformación desde el enfoque del cliente y que a su vez se está dispuesto a pagar. Existen tres tipos de valor agregado. Primero, bajo valor agregado, que son productos cuyo proceso de transformación no requiere mucho conocimiento. Por ejemplo, la elaboración de un pan. Están los de medio valor agregado, que son productos que están a medio camino entre los de bajo costo y alto valor agregado. Por ejemplo, una camiseta. Y por último, están los de alto valor agregado, que son productos o servicios cuyos procesos de transformación requieren un conocimiento avanzado. Por ejemplo, la fabricación de cabinas para avión. Hoy en día, las empresas tienen un gran reto y es el de identificar ese valor percibido por los clientes, qué es lo que realmente quiere el cliente y cuánto está dispuesto a pagar. Por eso, la importancia de agregar valor, ya que se brinda al cliente lo que realmente necesita y ofrece productos innovadores a diferencia de sus competidores.